¿Esta no se pesa? Sí No, esa es la mía ¿Cómo te anuncias? La carpeta famosa A ver Y en el fondo yo sabía Que si me forzaba Volaría un día No he intentado, no he intentado Y no he logrado Pero no he logrado yo planear Pero bueno, yo salí Volándome de Cuba Y ahora estoy aquí Salí volando, salí volando Salí volando de Cuba Y ahora estoy aquí para mi mar Y a los brazos de un cantante 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 Todos dicen que soy loca Pero lo que pasa es Que a mí nadie me la toca Estoy un poco pelúa La pajarita pelúa La pajarita pelúa El terror de la mujer es tarrúa La pajarita pelúa Bueno Estoy embarazada Por eso no puedo hacer el otro show hoy Porque me falta respiración Tengo dos meses de embarazo Y tengo que cuidar de ese bebé Porque ahí va a haber una cosa muy grande No se sabe ¿Quién es el padre? No se sabe Yo pienso que sea el último africano Que me metí en el asilo Pero cada uno se sabe cuál es el padre Con lo cual Espero que no, ¿eh? Y no te pudiste buscar un alemán Para que te mantenga esa criatura Ay, pero que los negros Solo va a grande, Mabel Imagínate tú Mira, mira Yo soy loca, 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 loca Ay, a mí nadie me la toca No, 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 no Yo no estaba en nada No, 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 no No, 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 no ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Ay, suéltame la tía, Marjani Yo pensé que ella podía ir PHARM No sé de culo No sé de culo No salió el hilo de estar, se le quedó la socleolita adentro Yo te voy a decir justo, tú quieres cantar el hilo a este cuerpo precioso, pero no lo voy a hacer No, 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 te voy a salvar yo